La venia, señor presidente, señoras de la Mesa, señores diputados, consejeros, señoras y señores, muy buenas tardes a todos. Sean necesariamente mis primeras palabras para presentar mis respetos ante la Cámara, dado que es la primera ocasión en la que tengo el honor de comparecer ante la misma y supone un orgullo, como pueden suponer, de primerísimo nivel a nivel personal. Por eso les quiero presentar, insisto, mis respetos y mi gratitud a todos, ya por anticipado, por estar esta tarde con nosotros. También me van a permitir que haga un saludo muy especial al público que nos acompaña y, en concreto, al alcalde de la Unión, a sus concejales y a los miembros de su equipo que están hoy aquí con nosotros y a los que también quiero decirles a todos que muy buenas tardes y que gracias por su asistencia. Bien, como sería lo habitual hacer una comparecencia de este tipo cuando comience una legislatura y no tanto cuando quedan solo seis meses para que termine la misma y uno lo nombra en consejero y esos seis meses pues solo cuatro de periodo de hábil ante sesiones. Pero entendía, bueno, que la trascendencia de los asuntos que hay que tratar merecía la pena el venir un día ante la soberanía popular que representa a sus señorías al objeto de exponer el estado de tramitación de todos estos proyectos. Y tal que así hice el pasado 18 de diciembre, apenas tres semanas después de tomar consejero hasta ser convocado en el día de hoy. Por supuesto, vamos a hablar esta tarde de todos esos grandes temas, de esos temas tan mediáticos, de esos grandes proyectos estratégicos. Hablaremos del AVE, del aeropuerto de la región de Murcia, del Orca, de la Bahía de Pormán, de la nueva terminal de contenedores del puerto a Cartagena y de las zonas de actividad logística, por supuesto. Pero también me van a permitir que hablemos de otras cuestiones que están generando el aplauso unánime de todos los agentes políticos, sociales y económicos con los que interrelaciona a diario mi consejería y que entendemos que son de suma trascendencia también para el devenir cotidiano de la gestión de la región de Murcia. Y para ello vamos a centrar la primera parte de mi intervención en tres grandes bloques. Vamos a hablar de construcción, vamos a hablar de transportes y vamos a hablar de litoral y náutica en general, para ya a continuación pasar a los temas estratégicos. En lo que hace la construcción quiero empezar rompiendo una lanza a favor de este sector y diciendo que basta ya de tanto tratamiento injusto, basta ya de tanto demonizar a eso que se ha dado por llamar despectivamente por algunos el ladrillo, basta ya de tanto abusar de un ámbito que ha procurado mucha riqueza esta región, mucho empleo, mucho trabajo, mucho estado del bienestar. ¿Cuántas autovías, cuántas carreteras, cuántos hospitales, cuántas universidades, cuántos centros de salud, cuántos polideportivos, cuántos auditorios, cuántos centros sociales y culturales se han podido construir gracias a los ingresos que ha producido el ladrillo durante los años buenos? Muchísimos. ¿Que ha habido excesos? Por supuesto. ¿Que se han cometido errores? Todos lo sabemos. Pero de ahí a generalizar y a demonizar creo que de medio mundo de por medio. Por eso tenemos que apostar de forma decidida por el relanzamiento de un sector que las tablas medias de la OCDE establecen que debe estar en torno al 10% del producto interior de un país o de una comunidad, que en los años de esplendor llegó en Murcia hasta el 14%, pero que ahora estamos en el 6% y, sin duda alguna, tenemos que trabajar por conseguir subir varios puntos más, hasta volver a situándose una media que, sin duda alguna, va a producir mucha alegría y mucho trabajo en esta comunidad. Y dentro de estas actuaciones que hemos emprendido, tres de ellas tienen dos. Primero, carácter legal, la ley del suelo y la ley de vivienda, que hemos traído como proposición de ley junto con el Grupo Parlamentario Popular en estas últimas semanas. Vaya por delante el agradecimiento sincero a todos los diputados del Grupo Popular por el magnífico trabajo que han realizado en la preparación de esta norma, junto con el equipo de la consejería y los técnicos de la misma, así como con todos los agentes que han intervenido en este proceso, pero muy especial, vuelvo a decirlo una vez más, la gratitud a los parlamentarios populares. Es una ley que nace…, son 300 artículos, no vamos a detallarla ahora con demasiada longitud, pero sí al menos algunos caracteres principales. Lo primero que tenemos que hacer era adaptar la legislación autonómica a la estatal. La ley del suelo vigente hoy todavía en la región de Murcia hasta el año 2005, hay una ley del suelo del año 2007 a nivel nacional a la que no estábamos adaptados y, además, una posterior ley del año 2013 de rehabilitación, renovación y regeneración urbana a la que tampoco estábamos adaptados. Bien, ante esas dos normas se decía imprescindible el afrontar ya lo que era la nueva ley del suelo de la región de Murcia. Además, es una ley que nace respondiendo a un clamor, a una demanda social más que notoria para agilizar procedimientos, para simplificar trámites, para cortar plazos, para promover acciones como, por ejemplo, la declaración responsable de los profesionales que intervienen, que mediante una comunicación previa a la Administración va a evitar que haya que emitir licencias para obras menores o para primeras ocupaciones. O, con la cuestión que parece que algunos se tiran de los cabellos, literalmente, algo tan sencillo, tan básico y tan normal en otros lares como es unificar en un mismo procedimiento dos cuestiones que hasta ahora vagaban libres por el espacio, como era un procedimiento urbanístico y un procedimiento ambiental. Unificamos ambos trámites en un único procedimiento, unificamos trámites, unificamos publicaciones, unificamos traslados al objeto de simplificar e introduciendo las cuestiones ambientales desde el primer momento, que quede bien claro. Esto no es una ley de medioambiente, por si alguno no se ha enterado todavía. Esto es una ley de procedimiento urbanístico. Las cuestiones medioambientales las regulará la ley de medioambiente y al camachuelo trompetero habrá la ley de medioambiente. Esta ley no habla de eso, habla de trámites y de procedimientos, de plazos y de requisitos. Habla de dar seguridad jurídica, en definitiva, a todos los intervinientes en el proceso. Y es una ley, además, que apuesta de forma decidida por la transparencia y por la participación. Transparencia, porque, entre otras cuestiones, establecemos ya la obligatoriedad de que todos los municipios de más de 5.000 habitantes y la propia Administración autonómica tengamos que emitir anualmente un informe de actividad urbanística, en el que explicitemos todos y cada uno de los procedimientos que se están tramitando y todas y cada una de las fases en las que se hallan. Y, además, participación, porque creamos un nuevo ente, el Consejo Asesor de Política Territorial, en el que estarán integrados todos los agentes intervinientes en este proceso, al objeto de poder dialogar, debatir y compartir con ellos todas las iniciativas que surjan. Además de la ley del suelo, la ley de vivienda. Una ley que se caracteriza por tres valores, valor social, valor medioambiental y valor legal. Es una ley muy social, es una ley en la que prevalece claramente la vivienda como un bien esencial antes que como un bien patrimonial. Introducimos conceptos como la mediación social, creamos la bolsa social de viviendas, se crea un registro de demandantes de vivienda protegida para saber, en realidad, en cada municipio cuántas personas necesitan disponer de un techo en plena permanente conexión con servicios sociales, faltaría más. Se concretan los sectores preferentes para acceder al plan de vivienda, siempre los más desprotegidos, como no puede ser de otra forma. Y, además, se le da rango legal al servicio de orientación e intermediación hipotecaria, cuestión sobre la que entraremos ahora a continuación a la hora de desahucio. También es una ley de carácter medioambiental, porque se regulan las medidas de calidad, mantenimiento, uso, conservación y rehabilitación de las viviendas. Se apuesta por la aplicación de técnicas de eficiencia energética y por la integración de los inmuebles en su entorno. Y, finalmente, garantía legal, porque buscamos la seguridad jurídica, se establece la publicidad obligatoria en todas las ofertas de alquileres y de compraventa de viviendas, con todos los datos que deben de contener y, además, se apuesta por las medidas de fomento del alquiler. Y, junto a estas dos normas, ya en tramitación en la Asamblea Regional, como proyecto del Gobierno se está tramitando el anteproyecto de ley de accesibilidad universal. Se inició a tramitar antes de mi llegada a la consejería y, del cual, el pasado día, hemos tenido conocimiento de un dictamen del CES, ciertamente crítico con el mismo, no vamos a negar la evidencia, pero en el que estamos ya trabajando de forma intensa, para adaptar el texto, darle las mejores soluciones posibles, al objeto de que ese principio, que es la accesibilidad universal, el impedir cualquier tipo de discriminación entre los ciudadanos por razón de su condición física, pues podamos, indudablemente, dejarlo de lado cuando se apruebe definitivamente este texto. Dos decretos también forman parte de la batería de acciones que está llevando a cabo la consejería. El decreto sobre informe de evaluación de la edificación, actualmente pendiente de dictamen del Consejo Jurídico y del cual esperamos tener noticias a finales de este mismo mes, al objeto de ya aprobarlo el próximo mes de marzo. Este decreto, su aprobación, vendrá a continuación seguida de la celebración en Murcia de una gran semana nacional de la calidad de la edificación, que nos va a convertir en la capital de todo el Estado en esta materia y en la que realizaremos en colaboración con los colegios de arquitectos y aparejadores, también con las diversas organizaciones ingenieriles y, por supuesto, con las dos universidades, la UCAN y la OPCT, que imparten docencia en la materia, además del patrocinio de la Fundación Caja Murcia. Y junto con el decreto del informe de evaluación de la edificación –cuestión absolutamente también muy importante, sobre la que ahora entraremos un poquito más adelante–, vamos a hablar también del decreto sobre el plan regional de vivienda, sobre esos más de treinta millones de euros que el Gobierno regional pone ya encima de la mesa este año para políticas de acceso a una vivienda digna para todos los murcianos. Medidas que aprobamos hace apenas tres meses en Consejo de Gobierno de alquiler social, con más de dos millones de euros. De rehabilitación de inmuebles, inmuebles anteriores a 1981, cinco millones de euros para obras y 400.000 más para los informes de evaluación de la edificación. De las áreas de regeneración y renovación urbana, los ARRUS, tan de moda últimamente, de los cuales disponemos 16 millones de euros para este año, de los cuales sumamos otros siete correspondientes a los ARRUS, que se firmaron a finales de 2014 que se van a firmar este año para Murcia, Cartagena, Lorca, Torrepacheco y Jumilla. Y también ayudas para la erradicación de la pobreza, cuatro millones de euros entre 2015, 2016 y 2017, de los cuales 700.000 serán este año. Vamos a apostar por la ampliación y mejora del parque regional de vivienda, como no puede ser de otra forma, 1,1 millones de euros para cinco nuevas viviendas en Ojos y reconstrucción de 11 viviendas en el barrio de San Fernando de Lorca. Además de la determinación que adopte desde el primer día de dar orden a los servicios de vivienda para que todas aquellas personas que viven en alquiler social en la región de Murcia, dependiente del parque público de viviendas, se le minoren al máximo sus alquileres, llegando incluso a esta suma de seis euros al mes, máximo que pagan muchas familias, cuando las circunstancias socioeconómicas de los mismos así lo requieran. Y, además de estas medidas de tipo legislativo, dos de tipo convencional, con una vertiente social tremenda. Anuncio hoy, aquí en este acto, la firma de dos grandes convenios que nos van a permitir, por primera vez en la región de Murcia, disponer de armas efectivas, de herramientas reales y legales en la lucha contra los desahucios, desahucios siempre bien entendidos que se refieran a vivienda única y personas con escasas posibilidades económicas. No hablamos de disponer de segundas residencias, no hablamos de disponer de medios económicos sobrados, no hablamos de disponer de locales comerciales, hablamos de la vivienda habitual y con escasez de recursos. El primero de sus convenios va a estar suscrito por el Tribunal Superior de Justicia de la región de Murcia, por la federación de municipios de nuestra comunidad autónoma, por todos los colegios de abogados de la región, por todos los colegios de procuradores de la comunidad, por el colegio de economistas, por el colegio de agentes de la propiedad inmobiliaria y, por supuesto, por la Consejería de Fomento a través del Servicio de Orientación e Intermediación Hipotecaria, que nos va a permitir que todos estos organismos e instituciones constituyan un frente único de ayuda coordinada y organizada a los deudores necesitados, a través del cual, y mediante la acción de una serie de medidas precautorias, resolutorias o directamente paliativas, quede garantizado en todo caso el derecho a una vivienda que los ciudadanos murcianos merecen en cualquier lugar de nuestra geografía. Y un segundo convenio, incluso todavía del que nos alegramos mucho más, con todas las entidades financieras de referencia que operan en la región de Murcia, que en sendos gestos de generosidad y de conciencia social dignos de reconocimiento, desde luego, de nuestra parte, van a asumir como propios esos postulados, para que a través de cualquiera de los mecanismos reconocidos en derecho para solventar legalmente estas coyunturas –y es un gran número de ellos los que tenemos–, se dé cumplida efectividad al derecho a una vivienda en las debidas condiciones. Y culminamos las medidas de tipo legal o convencional con un nuevo anuncio que me permito realizar esta tarde en la cámara. El próximo lunes la sociedad murciana va a firmar el convenio en virtud del cual el protocolo se va a realizar el libro blanco de la construcción en la región de Murcia. El convenio que va a fijar cuál va a ser el horizonte que queremos para nuestro urbanismo, para nuestro sector inmobiliario, para la construcción, para su calidad, para la obra pública, para la obra privada, para las infraestructuras en los próximos diez años. Convenio en el que van a estar promotores y constructores, faltaría más, pero también todos los colegios profesionales con responsabilidades en la materia. Hablamos de arquitectos, de aparejadores, de ingenieros de caminos, de ingenieros técnicos de obras públicas, de ingenieros industriales y de ingenieros técnicos industriales. Hablamos también de las dos universidades que imparten la ausencia en la materia, la UPCT y la UCAM, y, por supuesto, de la Federación de Municipios. En definitiva, el documento que nos va a permitir marcar la hoja de ruta que todos vamos a querer para el desarrollo de nuestra tierra. Y terminamos ya lo que es el apartado de construcción hablando de carreteras, la Dirección General de Carreteras de mi consejería. No voy a contarles a señorías, por esto que lo conocen mucho mejor que yo, cuál es la realidad presupuestaria de la Dirección General de Carreteras. Verdaderamente escasa, verdaderamente nos faltan medios para llegar en estado óptimo a todos los puntos que quisiéramos de la región y son muchas las necesidades que hay que atender. Dicho lo cual, pues disponemos de un total de casi cerca de 50 millones de euros, de los cuales 21 millones y medio se dedican a reconstrucción y reparación de carreteras y nuevas carreteras en Lorca, otros 13 millones y medio a pagar el canon anual de la autovía del noroeste, algo más de un millón para las costeras de Murcia y el resto, hoy llega apenas a 10 millones de euros, es la suma que tenemos para todo el resto de la región para atender todas las necesidades. Suma, indudablemente escasa, pero que gracias al buen hacer de los técnicos del equipo de profesionales de la consejería nos permite llegar al menos con cierta dignidad. Sin embargo, lo que sí puedo adelantar, son noticias muy recientes de ayer mismo, las últimas reuniones que mantuvimos en Madrid, es que la red de carreteras de titularidad estatal tiene muy buenas noticias que ofrecer en estos últimos tiempos. Podemos confirmar ya que el próximo mes se van a reanudar las obras de la autovía, se van a empezar, perdón, las obras de la autovía del Reguerón. Ese gran vial, ese gran eje que va a conectar las costeras de Murcia, junto con la tristemente conocida como autovía del Bancal, sobre la que también, indudablemente, hay por fin buenas noticias. Ese desaguisado que cometió el anterior Gobierno de España, pues por fin va a tener solución. Y si para la autovía del Reguerón hay 10 millones de euros presupuestados este año en los presupuestos del Estado, la autovía del Bancal dispone este año ya de dos millones de euros que se van a plasmar en breve en un convenio que nos va a permitir a la comunidad autónoma hacer la obra con cargo de los presupuestos del Estado y con esos dos millones de euros pagar las expropiaciones que hay pendientes. A partir del segundo semestre pretendemos licitar la obra para que a lo largo de 2016, 2017 y 2018 se ejecute por completo y se cubra la totalidad del presupuesto a los 98 millones de euros restantes de ejecución material de los trabajos. Y, finalmente, ya que la Ijumilla obviamente también existen y la autovía del Altiplano va a intensificar también en las próximas semanas las labores que han estado ciertamente algo paradas por causa de cuestiones administrativas con dos de los contratos que había que suscribir, pero que están ya resueltas. Por tanto, mucho dinero del Gobierno de España, mucho Gobierno del dinero central para mejorar de forma sensible las comunicaciones de nuestra comunidad autónoma que habían quedado en el olvido a nivel estatal y que ya por fin estamos viendo otra perspectiva. En lo que hace al transporte, la consideración inicial desde la que partimos es la siguiente. Hasta que no nos demos cuenta que el transporte público de viajeros por carretera es un servicio público igual de esencial que la sanidad, que la educación o que el derecho al trabajo, no seremos verdaderamente conscientes de cuál es la realidad, la trascendencia de esta situación. Gracias al transporte público, muchos murcianos podemos acceder a la sanidad o a la educación o al trabajo. Y, por eso, tenemos que cuidar y velar por el transporte público para que sea de calidad, para que sea competitivo en precios, para que sea ágil, para que sea rápido, para que sea eficaz y eficiente. Y, por esa razón, hemos emprendido una nueva batería de medidas. El pasado 20 de diciembre entró en vigor, tras su aprobación por la Cámara, la ley del taxi, de común acuerdo con todo el sector y que está funcionando de forma sumamente satisfactoria. La ley del transporte la hemos presentado hace apenas dos días en esta misma Cámara. Y el aplauso general con el que ha sido recogida nos hace saber que estamos en buen camino. Una ley que apuesta decididamente por la autonomía municipal. Todos los trayectos dentro del municipio pasan a ser competencia de los ayuntamientos. Serán los consistores los que la regule. Y también por introducir figuras novedosas como el transporte a la demanda, que van a hacer que sea posible y sostenible el mantener el transporte público en espacios alejados, en espacios con escasa densidad demográfica y de difícil acceso. Y, finalmente, y viene calentito, calentito, porque lo hemos firmado esta misma mañana el convenio que hemos suscrito con Fenebus, con la patronal del transporte de viajeros por carretera. Convenio en el que están englobadas las 35 concesiones y los cientos de trayectos que vertebran los 45 municipios de la región de Murcia y que nace con cinco objetivos muy claros, que tienen, a su vez, amparo en la ley del transporte que hemos presentado hace dos días en la Asamblea Regional. El primero es la implantación del bono único de transporte a nivel regional. Bono único que va a suponer, en la práctica, que los billetes empiecen a costarnos a los murcianos en torno a un 20 % menos de lo que estamos pagando en la actualidad. Bono único que nos va a permitir, con un único billete, con un único ticket, desplazarnos por toda la región, realizar transbordos sin necesidad de comprar nuevos billetes, de incurrir en nuevos gastos. Bono único que, en definitiva, va a contribuir a acercarnos mucho más a todos los murcianos entre sí y a permitirnos el desplazamiento que todos queremos y deseamos. El bono único, como todos ustedes saben, tuvo una primera experiencia, la tiene ya desde hace un par de semanas en la ciudad de Murcia, en la que están unadas los dos servicios de transporte por autobús más el del tranvía. Y la pretensión que llevamos es de que, en verano, se extienda la área metropolitana de la capital, los ocho municipios más cercanos, y que, para final de año, esté plenamiento operativo en toda la región de Murcia. Junto con ese bono único, la garantía del mantenimiento de las líneas de débil tráfico. Acabo de citarlas. Aquellos lugares, aquellas pedanías alejadas, especialmente en las zonas del interior, con pocos habitantes, están dando lugar a situaciones complicadas, situaciones que hacen que no se puedan defender las concesiones, autobuses vacíos circulando a diario por nuestras carreteras, porque no hay demanda. Por eso creamos la nueva figura del transporte a la demanda, para que, previa a la interrelación, la intercomunicación entre los vecinos y la empresa operadora o el ayuntamiento correspondiente, o fijará cada uno de los pliegos, se pueda pedir ese servicio. Si un habitante, es un mero suponer, de la pedanía moratallera de Beniza, quiere bajar a Moratalla el día de mercado o aprovechar para hacer gestiones o cuando tiene que ir al médico, se piden y, aunque sea para uno, se va. Pero hay muchos días que ese autobús va vacío. Y digo esa localidad, como podría decir, decenas de ellas por todo el territorio regional. Buscamos sostenibilidad en el transporte público. Con estas figuras novedosas lo vamos a conseguir. Vamos a optar también por ordenar el mapa concesional. Hay que racionalizar trayectos, hacerlos más cortos y directos, ahorrar tiempos de desplazamientos a los viajeros y combustibles y horas de trabajo que encarecen el coste a las empresas. Hay que evitar duplicidades que se dan y optimizar al máximo los medios disponibles. Vamos también a proceder con urgencia –de hecho, estamos trabajando ya, si bien lo hemos reflejado en el convenio– a renovar por completo el mapa de paradas, al objeto de evitar todas aquellas que tengan la más mínima peligrosidad. Todos tenemos recientes casos en la memoria y algunos de nosotros en el corazón de desagradabilísimos accidentes que han terminado con la vida de seres humanos. Es una situación que no podemos permitir que siga ocurriendo en la región de Murcia. Se está trabajando ya de forma intensa por parte de las Direcciones Generales de Transportes y de Carreteras y pretendemos en muy breve plazo tener totalmente terminado ya cualquier viso de peligrosidad en nuestras paradas de autobús. Y, finalmente, también se promueve una renovación de la flota que mejore sus condiciones y prestaciones a nivel de seguridad, capacidad e imagen, tanto de la región a nivel general como de tipo turístico o incluso también de la propia sector del transporte. Y el último de los apartados sectoriales que quería comentarles en la tarde de sus señorías es el referente al litoral y la náutica. Creo que todos estamos de acuerdo en que Murcia es una región de clara vocación turística y eso es algo que todos los presentes compartimos sin excepción. Dentro de esta percepción creo que también compartimos la trascendencia de enfocar adecuadamente cuanto tiene que ver con la gestión de nuestro litoral, la colaboración y coordinación con todos los agentes que trabajan y generan riqueza y empleo sostenible en torno al mismo y, de manera muy especial, el cuidado y potenciación de esa auténtica joya de la corona regional que sea Mar Menor. Pues bien, desde las responsabilidades que ostento en la materia, siguiendo además las indicaciones que en todo momento me ha transmitido al presidente Garre, quiero citarle las tres grandes iniciativas que estamos emprendiendo. Por un lado, regulamos el litoral. La nueva ley del suelo, elemento sumamente novedoso, no lo había hecho hasta ahora ninguna normativa urbanística de la región de Murcia, regula el litoral. ¿Cuáles son los usos permitidos? ¿Cuáles son las actividades que se pueden hacer? Hay problemas con los chiringuitos, hay problemas con las escuelas de vela, con los centros náuticos y de deporte. Pues tenemos que regularlos, determinarlos y decir qué es lo que se puede hacer y cómo se puede hacer sin ningún tipo de problemas y, además, sin ningún tipo de miedos. Hay que huir de la subjetividad en la interpretación de las normas, las normas claras, concisas y concretas. Esos subjetivismos, esas interpretaciones, todas esas son las que dan lugar a los problemas en la mayoría de los casos. Junto con esa regulación del litoral, actualmente en marcha, vamos a constituir la mesa de la náutica. Señorías, 29 escuelas náuticas, 20 puertos deportivos con 7.000 puntos de atraque y 22 centros de buceo. Esos son nuestros poderes en este ámbito, en la región de Murcia. Una escuadra que verdaderamente podemos considerar como formidable, que trabaja a diario por la excelencia de la marca región de Murcia, de la marca turística de nuestra comunidad, por cuidar y preservar nuestro litoral y a los que tenemos que darle voz, tenemos que darles cabida y cobijo. Y en ese empeño es por lo que constituimos este foro, en el que, además de mi consejería, avanzo ya que también van a estar las consejerías competentes en materia de deportes, de turismo y de medioambiente, porque es una acción transversal la que tenemos que emprender en este sentido. Tenemos previsto su constitución, ya tenemos el visto bueno de las escuelas náuticas, de los clubes náuticos y puertos deportivos. La semana que ya nos reunimos con los centros de buceo y la pretensiones, el próximo mes de marzo, constituir este foro de trabajo y de discusión. Y, finalmente, la Comisión Mixta del Mar Menor, órgano ya previsto en su creación desde finales de 2013, pero que ayer mismo terminamos de concretar con la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, la puesta en marcha del mismo para dentro de pocas semanas. En todo caso, antes de Semana Santa se constituirá la Comisión Mixta del Mar Menor, en la que estará representado el Gobierno de la Nación, en la que estará representado el Gobierno de la región de Murcia y en la que estarán también como invitados los ayuntamientos ribereños, los cuatro ayuntamientos ribereños del Mar Menor. Para iniciar esa gran estrategia global de conservación que necesita el Mar Menor, para empezar a aplicar todas esas medidas, que las hay de mucha índole, pero por citar algunas, tal vez las más directamente relacionadas con mi consejería, que están en cartera, como la creación de una red de pantalanes o embarcaderos con la tipología típica del Mar Menor, vinculados a las escuelas de vela e instalaciones turísticas, así como la creación de maneras secas y el establecimiento de polígonos de fondeos temporales y ecológicos que eviten esos 2.000 fondeos ilegales que tenemos en el Mar Menor y que son uno de sus grandes problemas, así como la creación de zonas de acceso diario con aparcamiento y rampas o pantalanes para embarcaciones con remolque, creación de fondaderos de visitas de lugares de interés ambiental y turístico, o la adecuación o ambientación de las playas en su debida forma. En definitiva, como pueden ver un conjunto de actuaciones que, sin estar dentro de esos grandes proyectos estratégicos, van a ayudar, están ayudando mucho al desarrollo de la actividad en la región de Murcia y, en definitiva, a crear prosperidad y crear puestos de trabajo, que, como bien dice el presidente de la Comunidad Autónoma, es la principal prioridad de este Gobierno. Y entrando ya en la materia de los proyectos estratégicos, pues vamos a enumerarlos uno a uno los cinco que he citado al principio, como está cada uno de ellos. Y vamos a empezar por el criterio de la proximidad geográfica, como puede ser otro cualquiera. Por proximidad geográfica, indudablemente, la nueva terminal de contenedores del puerto de Cartagena es el más próximo a todos los que nos encontramos ahora mismo. El proyecto, como bien saben, viene siendo tramitado de 13 años por la Autoridad Portuaria de Cartagena y, en la actualidad, está siendo objeto de análisis ambiental por parte del Ministerio de Medio Ambiente. La documentación presentada por puertos del Estado, organismo dependiente del Ministerio de Fomento, está siendo objeto de ese análisis que he citado a vida cuenta a la afección a la red natura 2000 de la Sierra La Fosilla y la Cala Ergogel por su condición de espacios LIC y CEPA, como todos conocemos. En este sentido, y según se nos confirma desde la propia autoridad portuaria, la previsión es que se está trabajando muy intensamente y la previsión es que en torno a primavera pueda existir un pronunciamiento ambiental favorable, si bien la propia autoridad portuaria lo ha sugerido, con la ejecución de una serie de medidas correctoras que puedan dar lugar a ese informe ambiental favorable. Llegado a ese punto, el expediente pasaría al Consejo de Ministros, que se encargaría, a continuación, de declararlo como proyecto estratégico de interés preferente para el Estado español. Producido ese pronunciamiento, el siguiente paso es remitir todo el expediente, todo el dossier a Bruselas, donde será la Comisión Europea, en concreto la Dirección General de Medio Ambiente, la que dictaminará sobre la procedencia o no, dado que es el organismo competente para decidir en cuestión de materia de LIC, de CEPA, en definitiva, de Red Natura. Las previsiones de la autoridad portuaria es que, una vez que esté el expediente en Bruselas, podría ser en torno a este verano, en torno a un año de tramitación llevará. De tal forma que estamos hablando, mirados del año que viene, cuándo podríamos tener ya certeza acerca de la viabilidad del proyecto sin ningún tipo de objeciones. La regeneración de la bahía de Pormán. Probablemente, de pocos temas se ha hablado en esta región más tiempo que la regeneración de la bahía de Pormán. Será el próximo 30 de marzo, queda poquito más de un mes, cuando se van a cumplir 25 años, 25, desde que cesaron los vertidos al mar y, por el entonces presidente Collado, se prometió que el año siguiente empezaban las obras de regeneración. Un cuarto de siglo de promesas incumplidas, así de tristes y de simples, en la realidad se puede resumir la siempre eterna historia de la regeneración que nunca llega. Y tras haber estado, como todos perfectamente saben, los últimos ocho años prácticamente en primera línea, les puedo decir, sin temor a equivocarme, que no creo que siempre haya sido falta de interés desde Madrid por sacar adelante el proyecto lo que ha impedido que él mismo haya prosperado. Sería muy injusto, por mi parte, si no reconociera que en el Ministerio de Medio Ambiente he conocido políticos muy comprometidos con la regeneración, tanto en el Partido Popular como en el Partido Socialista. De la misma forma que he visto algunos, o mejor dicho, algunas, en el público se sabe de quién me refiero, que no han tenido el más mínimo interés por limpiar por mal, prácticamente el mismo que el que tiene que hablar porque el Barça gana la liga, ninguno. En la práctica es lo que nos hemos encontrado algunos de estos últimos años. Pero el caso es que unas veces por A y otros por B, lo cierto y verdad es que los últimos cuatro años hemos visto como dos licitaciones ministeriales, dos, la última ya es incluso adjudicada, no ha podido llegar a buen fin ante los imponderables de fuerza mayor que han ido surgiendo y que han hecho inviar en la empresa. Y pueden estar seguros de que no ha sido por falta de ganas de ninguno de los agentes. En todo caso, la realidad ya de hoy es que la voluntad política del Ministerio de Medio Ambiente es total y absoluta a favor de sacar la regeneración adelante durante la presente legislatura. Y, de hecho, en los últimos meses se ha avanzado ya mucho en la relación de los peos que han de regir el concurso, cuya intención, según ayer mismo me confirmó el director general de la Sostenibilidad de la Costa y del Mar, es convocar esta misma primavera. Puedo dar fe, pues estoy siendo testigo directo de ello, de que, por un lado, la labor del presidente Garre con la ministra García Tejerina y, por otro, y lo reconozco aquí públicamente, del alcalde de la Unión Julio García y de su primer teniente alcalde, Carlos Martínez, que todos ellos están haciendo una labor verdaderamente formidable en la consecución de este objetivo, haciendo un seguimiento continuo del caso, proponiendo soluciones cuando surgen dificultades en un asunto tan complejo como este, viajando de continuo a Madrid en maratonianas jornadas de ida y vuelta en el día y, en definitiva, poniendo lo mejor de su capacidad de entrega, que las aseguro que es mucha, para que este año veamos ya, por fin, las máquinas trabajando en la bahía. Y termino recordando, simplemente para que no haya lugar a ningún tipo de duda, que el proyecto que se va a licitar es el aprobado en el año 2011, el proyecto que contempla una regeneración parcial de la bahía y el sellado de los estériles que no se han extraído. En lo que hace a las competencias de titularidad autonómica, léase la nueva dársena deportiva, una vez obtenido ya el informe de viabilidad económica favorable, hemos dado traslado sobre la Alternativa 2, de las tres que había, hemos dado traslado a la Dirección General de Medio Ambiente, cuyo informe esperamos tener también positivo en cuestión de pocas semanas, habida cuenta el tenor de los pronunciamientos previos que ya se habían producido. Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia. Poco nuevo se puede añadir sobre Corbera, después de la comparecencia monográfica que realizó para hablar de este asunto y desde este mismo estado el presidente Alberto Gárrez hace ahora justo siete días. No obstante lo cual, me van a permitir, señorías, que subrayen las ideas fuerzas de su mensaje, pues hacer caso omiso a un tema de tanta trascendencia me parecería poco respetuoso por mi parte. En este sentido, debo recalcarles que las decisiones políticas que se han adoptado, esto es, el dar por cerradas definitivamente las negociaciones abiertas en su día con Aeromur, de cara a intentar encontrar una solución amistosa al conflicto generado exclusivamente por esta empresa, a raíz de sus incumplimientos. Así como el acuerdo de iniciar los trámites para convocar un nuevo concurso público para la explotación y gestión del nuevo aeropuerto, no solo me parecen las más acertadas, sino también las únicas legales a la vista del escenario que nos proponía dicha mercantil. Descartada la opción del préstamo participativo ante la postura contraria al mismo de la Comisión Europea, a concederlo en los términos que había sido planteado, coyuntura de la que tuvimos conocimiento por escrito el pasado mes de diciembre y que yo mismo contrasté personalmente de inmediato en una conversación con el jefe de la unidad de la competencia de la Dirección General de la Comisión, solo quedaba por explorar la vía entonces llamada, como algunos, como el conocido Plan B, consistente en síntesis en permitirle abrir el aeródromo Aero Mure en los próximos meses, que lo estuviera operando durante cinco años y, llegado a ese punto, si habían alcanzado un determinado umbral de viajeros, empezar entonces a devolvernos a los murcianos el préstamo de 182 millones de euros que estamos pagando entre todos por la ejecución de esa obra. Hasta ahí, todo asumible e incluso negociable. Pero la pregunta era, ¿con qué garantías? Es decir, ¿cómo se nos aseguraba que se nos iba a devolver esa suma? La respuesta de Aero Mure siempre fue la misma, no hay garantías bancarias de ningún tipo que genere el aeropuerto y, con ese volumen de negocio, será suficiente para devolver ese préstamo a lo largo de los 32 años que restarían de vigencia de la concesión restaurada. Siguiente pregunta, que personalmente les hice en varias ocasiones, ¿y qué pasa si no se llega a asumbrar de viajeros? Respuesta, pues nos vamos y hay que ir con el aeropuerto. Tranquilidad. Es decir, como pueden ver, todo un prodigio de business, lo de estos señores, el presidente, unos artistas. Yo invito, pero tú pagas. Yo pero el aeropuerto y me llevo los beneficios, pero tú eres quien hace frente al préstamo, que me ha costado construirlo. Y si dentro de cinco años, de seis, de catorce o de veintisiete, los que sean, no me gusta o no gano lo suficiente, pues salieron muy buenas, sin obligaciones de ningún tipo. Eso es el escenario que nos planteaba Aero Mure, así de sencillo. Y bien, como aquí no estamos para hacer regalos, y mucho menos a una ONG como la de estos señores, decidimos que no merecía la pena seguir perdiendo el tiempo, entre otras cosas porque tampoco teníamos muchas ganas de cometer un delito y tener que pasar por el juzgado a dar explicaciones de algo absolutamente ilegal. A este respecto, me van a permitir que les recuerde que la propia normativa de la Consejería de Hacienda establece que para pedir aplazamientos de deuda superiores a dieciocho mil euros es obligatorio, es imperativo prestar a valor bancario. Estos señores solo nos pedían eximiles de esa responsabilidad por una suma diez mil veces superior a los dieciocho mil euros, ciento ochenta y dos millones. Ya me irán ustedes el panorama. Dicho todo lo cual, en el momento presente estamos trabajando, como ya, señor presidente, en las operaciones que nos permitan licitar el aeropuerto y abrirlo a la mayor volvedad posible, para lo cual estimamos imprescindible, en primer lugar, firmar con el Ministerio de Fomento el convenio que definitivamente acuerde el cierre del aeropuerto de San Javier, el traspaso de todas sus operaciones a Corbera, y muy importante, así como el periodo en el que éste se va a llevar a cabo, y el traslado igualmente de toda su plantilla a las nuevas instalaciones aeroportuarias. Una vez verificado dicho acuerdo, en cuyos prolijos detalles se está trabajando ahora de forma muy intensa, así como realizado el inventario de cuantos bienes y derechos internos en el aeropuerto, que también forma parte del concurso, procederemos a licitarlo de conformidad con los pliegos y estudios que redacten los técnicos de la comunidad. Alta velocidad. Y estamos ya acabando, solo quedan tres temas. Créanme y se lo digo con total sinceridad que, después de tantos años de insufribles comunicaciones ferroviarias, la región de Murcia está tocando ya, por fin, el ave con la punta de los dedos. Las obras avanzan a muy buen ritmo entre Monforte y Murcia. Las adjudicaciones de tramos se suceden y ya vemos los primeros tramos de vías y catenarias eléctricas asomándose entre Beniel y Murcia. Tan solo queda pendiente adjudicar el último tramo de acceso a la capital, en el que va a incluir la primera fase de soterramiento a la altura de Santiago en Mayor y Barrio del Progreso. Proceso que en las previsiones de ADIF se contempla dejar resuelto en este próximo mes de marzo y que tiene un plazo de ejecución la obra de siete meses. Es decir, que empezando en torno a abril-mayo, son las previsiones que se manejan por ADIF, a final de año tendríamos ya perfectamente instalada y llegada la alta velocidad ferroviaria a Murcia. Ese y nosotros es el compromiso de fomento, según ha reiterado en numerosas ocasiones su titular, la ministra Ana Pastor, en público y en privado. Y he sido testigo de varias conversaciones con el presidente Garre en las que esa exigencia se ha puesto encima de la mesa y el compromiso de la ministra no ha dado lugar a ningún tipo de dudas. Y es el empeño en el que estamos trabajando de manera denodada. Es más, puedo avanzar ya, porque además hemos obtenido el compromiso de Renfe en este sentido, que una vez que entre en vigor en marcha a la alta velocidad no solo vamos a poder viajar más rápido a Madrid, sino además más veces, porque va a haber más servicios de tren y más económico, porque además va a operar el nuevo operador privado en el corredor de Levante, lo que va a hacer que Renfe entre en competencia con un tercero, se está preparando el concurso para tenerlo adjudicado a final de año, y que se pueda viajar, insisto, más veces, más rápido y más económico. Y además hemos conseguido un acuerdo adicional, una ventaja para todos los murcianos. Euromet también va a partir ya desde Murcia. Euromet no va a ser Alicante-Barcelona. Euromet va a ser a partir de la alta velocidad Murcia-Barcelona, comparadas en Alicante, Valencia, Castellón, Tarragona y Barcelona. De tal forma que vamos a conectar de forma simultánea el centro y todo el arco mediterráneo con la alta velocidad, insisto, conforme llegue a final de año a nuestra tierra. Y tras Murcia vendrá Cartagena. Por supuesto, faltaría más. El estudio informativo del trazado está siendo sometido actualmente a control por parte de la autoridad ambiental, de la misma forma que se están ultimando los trámites para terminar de configurar los detalles de la nueva estación en Mandarache, en esta ciudad. Si todo sigue como está previsto, la intención de ADIF es contratar los proyectos, en el momento en el que tenga el visto bueno de medioambiente, al objeto de tenerlos terminados, un plazo de ejecución de unos seis meses para final de año y poder ya licitar las obras de la alta velocidad a Cartagena para que se ejecuten a lo largo de 2016. Y, por último, la continuación de Andalucía del Sur será el siguiente paso al objeto de dar continuidad al corredor mediterráneo a lo largo de toda su extensión entre Algeciras y los Pirineos. Lorca y todo el Valle de Guadalentín verán a medio plazo la llegada del AVE, como queda sin duda acreditado con la reciente licitación por el Consejo de Ministros del tramo entre Cuevas de Almanzora y Pulpí, prueba más que evidente y fehaciente de que se siga apostando por ese trayecto. El penúltimo asunto a nivel estratégico son las zonas de actividad logística. Son actualmente varias las iniciativas que se están tramitando a este respecto para la creación de áreas logísticas vinculadas a la alta velocidad por mercancías y a buenas comunicaciones por carretera, si bien hay que señalar que la más avanzada de todas ellas a día de hoy con diferencia es la que se va a ubicar en la capital, en Murcia. Se ha cursado ya la petición de subvención ante la Unión Europea con el programa Conectar Europa para obtener el 50% de los fondos del importe de los proyectos. Los proyectos están presupuestados en 1.600.000 euros. Fomento, el Ministerio de Fomento, que es el organismo que lo tramita, nos ha confirmado que está todo perfectamente presentado y que ya están los primeros informes favorables encima de la mesa, lo que nos va a permitir disponer del 50% de esa cantidad en torno a septiembre para poder contratar los proyectos. Plazo de ejecución de los proyectos, seis meses, lo que supondrá que de cara a mediados del año que viene podríamos tenerlos terminados y licitar esa obra. Fundamental a día de hoy en cualquier ZAL, la colaboración indispensable de iniciativa privada. En este sentido, tengo que decirles que la importante industria agroalimentaria de Murcia ha apostado de forma decidida por que esta ZAL salga adelante y están dispuestos a aportar fondos para que salga sin ningún tipo de problema. En lo que hace a la ZAL de Cartagena, pues está la Groen y hay unas cuantas empresas más junto con la Groen y ya se encargarán ellas de hacerlas públicas, no tengan el más mínimo problema. En lo que hace a la ZAL de Cartagena, debemos tener muy presente que su desarrollo queda directamente vinculado a que se autorice la nueva terminal de contenedores, pues solo el ingente volumen del tráfico de TEUS que generaría la nueva terminal haría necesaria la existencia de esa ZAL, habida cuenta que el resto de mercancías, especialmente los graneles, pues discurren, como todos saben, por oleoductos y no precisan de estas plataformas. En este sentido, sí debo destacarles que, y a expensas de obtener ese visto bueno europeo en su día, sí están muy avanzadas las negociaciones que desde el Gobierno regional, desde mi consejería en concreto hemos emprendido con Ayuntamiento de Cartagena, con Cámara de Comercio, con COEC y con la Autoridad Portuaria, para solventar la primera duda que existía, que es la ubicación física, y la vamos a dar a conocer muy pronto gracias a un acuerdo unánime que hemos alcanzado entre todos. Asimismo, y tal y como confirmó aquí mismo el presidente Garra la semana pasada, sí creo que tiene de mención la posibilidad cada vez más real de que la ZAL aeroportuaria de Corbera se convierta en una realidad, por cuanto confluyen dos factores absolutamente necesarios. Por un lado, el aeropuerto tiene terminal de carga y una zona logística anexa de 150 hectáreas ya terminada y urbanizada para permitir que se puedan ubicar ahí, y luego y sobre todo y fundamental, la iniciativa privada. ProSport, con nombres y apellidos, ocho empresas ya de ProSport, han manifestado su interés por ubicarse en ese espacio. ¿Por qué? Pues por algo muy sencillo. Los productos de alto valor que están llevando a mercados muy lejanos, especialmente del sudeste asiático, los están llevando en camión desde Murcia hasta Ánsterdam, 26 horas de camión, para subirlos en un avión de carga y trasladarlos a Singapur, a Bangkok, a Hong Kong, a Tokio, a Beijing. ¿Y por qué? Porque sale mucho más económico hacerlo así. Cuesta 70 céntimos un kilo enviarlo desde Ánsterdam y 2,70 euros el kilo enviarlo desde Madrid. Están convencidos nuestros exportadores, y en cuestión de exportación creo que no les vamos a enseñar nada, que fletando ellos sus propios aviones son capaces de conseguir precios mucho más competitivos, reducir mucho los costes y, desde luego, llegar en muchas mejores condiciones y con productos más frescos a estos mercados, operando directamente desde nuestro aeropuerto. Les puedo avanzar ya que desde el Ministerio de Fomento se ve con muy buenos ojos esta opción y estamos trabajando de forma intensa con los exportadores para terminar de definir ese espacio. Y, por último, no podemos dejar de citar la potencial zona logística de Lorca-Puerto Lumbreras, impulsada desde hace unos años y con buen criterio desde mi punto de vista por los responsables de los consistorios y organizaciones empresariales de la comarca, espacio que por su ubicación estratégica y su potencial natural puede tener lugar en un futuro importante dentro del mapa de estos emplazamientos industriales, el cual vendrá lógicamente determinado por los tiempos que marque la llegada a la alta velocidad de Guadalentín. Y concluimos con Lorca, y no por una cuestión meramente baladís, sino porque, de verdad, quería dejarla para el final, porque en este caso creo que nunca mejor dicho los últimos serán siempre los primeros. Efectivamente, si hay un solo lugar en toda la región de Murcia, para el que podemos decir que no se están escatimando medios, es precisamente para la reconstrucción de Lorca. Un 11 de mayo, Lorca se cayó, en el año 2011. Y, como dijo entonces el presidente va al cárcel y repite de continuo el presidente Garre, Lorca hay que levantarla. No cabe otro escenario. Cierto es que la espera ha sido larga, incluso muy larga en demasiados casos, hay que reconocerlo. Pero no es menos cierto que el esfuerzo ha tocado hacerlo en el peor momento posible, cuando menos posibilidades había y menos recursos dispuestos. Y aún así se ha hecho. Por eso, junto con mi gratitud a la paciencia de esas decenas de miles de Lorquinos, también mi gratitud más sincera al millón y medio de murcianos que, con su generosidad, están haciendo frente al pago de los préstamos que, entre todos, estamos pagando para poder llevar a cabo la reconstrucción de Lorca. A esto respecto, debo enseñar que solo la consejería de Fomento y, a través del préstamo del Banco Europeo de Inversiones, de los fondos y de remanentes propios, lleva invertido en estos últimos años en Lorca 100 millones de euros. 100, repito, 63 en este ejercicio 2015, algunos ya en marcha y otros que van a empezar en breve. Lo que supone el 46% de la acción inversora de mi consejería. La mitad de la consejería de Fomento se está destinando, de su capacidad inversora, a levantar Lorca. Pero los frutos están ahí y ya se están empezando a ver. Una nueva Lorca se alza imparable, una ciudad nueva, una ciudad moderna, una ciudad con nuevas avenidas, con nuevas carreteras, con nuevos edificios en la que se actúa en superficie y en la que se actúa en el subsuelo. Una ciudad que poco a poco se va alzando orgullosa, consiguiendo olvidar esa pesadilla que quede solo atrás como en un mal sueño. Se están haciendo proyectos de actuación importantes, como el estudio de microzonificación sísmica de la ciudad de Lorca, absolutamente primero en toda España. Y otro día con la acción porque hay alguna noticia últimamente que parece que no se está haciendo nada. Se está haciendo y mucho. Un estudio en el que han intervenido seis departamentos de la OPCT que se va a presentar el próximo mes de marzo en el campus de Lorca. Se ha hecho el estudio de tráfico, se está licitando el estudio de movilidad urbana y, sobre todo, y de forma muy directa, se está trabajando en la reconstrucción física. En estas próximas semanas se van a inaugurar ya definitivamente las obras de los tres barrios que fueron el epicentro del terremoto, los terremotos, el de la Viña, el de San José y Alfonso X, gracias a una inversión de 13 millones y medio de euros. El barrio de San Diego está ya levantado al 50%, otros 5 millones de euros. Y en el de San Fernando, 3 millones de euros que estamos poniendo encima de la mesa, a los que sumará una cantidad por la recuperación de las viviendas propiedad de la comunidad autónoma. Estamos cerrando acuerdos con el Ayuntamiento de Lorca para que ellos también nos acompañen, sufragando indudablemente nosotros el importe y sigan adelante. Barrio Salto, barrio de San Pedro, en breve queremos acometer a Polonia, la Meda de Cervantes, Santa Quitéria, Cristo Rey y el Ojo Periado y, por supuesto, el gran eje comercial de Juan Carlos I. Estamos hablando –no voy a enumerarlos todos los barrios, porque su señoría los conoce perfectamente–, pero una suma global de unos 70 millones de euros todavía adicional que pondremos encima de la mesa durante 2016, después de los 65 millones de este año. Y, además, en carreteras. Al momento presente hemos reparado ya 125 kilómetros de carreteras lorquinas y de municipios limítrofes por un valor de 11,5 millones de euros. Se están ejecutando obras en otros 11 kilómetros y, cuando hayamos terminado, habremos recuperado 176 kilómetros de carreteras regionales con una inversión de 29 millones de euros. Esa es la realidad que se está invirtiendo en Lorca. Y este año, entre otras nuevas licitaciones, quiero destacar por su trascendencia la de ese vial que se ha dado en llamar Ronda Sur, en los dos tramos, que son los que vamos a licitar nosotros, la comunicación entre los barrios de Apolonia y San Diego y el nuevo puente sobre el río Guadalentín, aguas abajo de los sangradores. Estas actuaciones van a cambiar por completo la fisonomía y todo cuanto tiene que ver con la ciudad de Lorca. Y esto es lo que relativamente, brevemente, quería transmitirles. Podría haber hablado mucho más tiempo, pero agradezco a sus señorías su paciencia. Y, sin más, y quedando a la espera de posteriores intervenciones, les agradezco su atención. Gracias. Por parte del Grupo Socialista, tiene la palabra don Joaquín López. Gracias.